Ember Music No se que, por esta zona están buscando Nosotros se lo han perdido Se lo han perdido Se lo han perdido Que salgan de los ojos ya vivo No se que, sin que no se desvane Ni saben que Siempre hace rata hai y lo no se hace No queremos arreglo con nadie Ya tú dame la regla en la calle Me imagino que no te resbales Me imagino que no te resbales Me imagino que tú crees que este juego En las caras me esquina el fuego A pouca' que sí que no hay miedo M, tú sabes que yo soy el favorito, el demonio de la tinta, la imagen del espejo que no te para de hablar, la que te dice ahora tienes que guerriar, te debo un monte de territorio, un calvo peiné clear, no pienso arreglar, a mí me tienen que matar. Tirando el niata, a los malas, a los boy que cuando abrieron y metieron, se llenaron en la lata, aplaudan en el charro, que no entiende que es con el reo OPN, pa' mandar fuego de carro a carro, se fueron por retrete, y no me aseguraron, me tiraron al gavete, adentro del escucho un vino, iban como siete, y desde el caballo sin jinete, le mando un culete pa' el baúl que le pegue las caras del bonete. Sácale la capa a ver quién anda mirándome, caiga los peines que los lobos andan gastándote, anda rojando por el cable, estoy velándote, y te aseguro que tu cara no la van a ver. Los tiempos han cambiado, han subido todos a los octavos, y estos cabrones de su ego se han hecho clavos, se creen que tienen al diablo agarrado por rabos, y yo callao' el dinero de calle en música lo lavo, trocan de corte y reflejo, pero nunca abren el cabo, dilemado que tenemos un M con oro en el cabo, me bajo y los acabo, guárdense en los establos, que ya estamos sueltos y seguimos contando chavos y damos un break, pa' tumbar en el amo viento break, en la gila ven los lobos pa' los money makers, si te bajan el dedo te arrancamos hasta los veces, leyendas como Drake, que siempre cargo la Drake, que sigo invicto, guerrilla con nosotros es muy distinto, el sentimiento de matar los tajos por instinto, las mujeres callejones que parecen laberinto, nosotros estamos duros. ¡Zumbo! ¡Ellos lo han visto! ¡Zumbo! 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 No llegan en la casa Capiche Dumbo el que produce solo M Tiene M y M El Internacional Gandarilla No te copies, papi El Internacional Gandarilla